que tal amigos de m collector todo espero que estén todos bien ya mero se acerca la navidad así que vamos a seguir abriendo kinder sorpresa de navidad esta edición que salió para estas fechas que ya está cerca la navidad pero ahora encontré los kinder joy que vienen en este trenecito miren chequen 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 este es el trenecito ahí vemos a santa y luego un muñeco de nieve de galletas y aquí un hipopótamo no sé si estos mismos salgan o sea sean las mismas figuras de estos que son los de kinder sorpresa aquí tengo cinco nos faltan tres claro que este es kinder sorpresa y estos no salieron repetidos estos tres salió más el muñeco de nieve si se fijan en la parte de atrás tengo lo que viene siendo los de navidad que salieron en el 2020 este trineo solamente yo encontré estos cuatro estas esferas encontré esas cuatro solamente de kinder sorpresa de navidad del 2020 de hecho tengo estos repetidos estos que ven acá que son solamente dos del trineo el reno santa y estas dos esferas y ahorita estamos con la navidad del 2021 que ya se acerca así que empezamos a abrir abrimos ocho y me salieron estos cinco solamente tres repetidos y encontré estos estos y me gustó lo que viene siendo esta cajita así como como si fuera el trineo de santa claus miren qué padre se ve aquí vienen otras figuras no sé si sea igual que las de kinder sorpresa esto kinder joy es lo mismo es la misma compañía pero a lo mejor van a salir otras figuras me imagino no sé si sean estas que vienen aquí abajo estas o las que vienen aquí en este el empaque y miren acá atrás trae las otras cuatro lo que es el muñeco de nieve es distinto al del kinder sorpresa el pinito es igual si se fijan el pino de navidad es lo mismo que aquí está se ve igualito a este si ustedes se fijan ahí están y viene un reno pero vamos a verlo a ver si es igual las figuras si son las mismas o es distinto de hecho miren son dos más van a ser seis los que vamos a abrir estos son los otros empaques santa y este soldadito vida entonces van a ser seis van a ser seis kinder joy y ni quiero deshacer esta cajita de tren porque se ve padre así pero pues hay que abrirlas para ver qué figuritas son y a ver si le avanzamos a esta colección o va a salir otra nueva y hay que conseguir ahora kinder sorpresa y kinder joy pues bien amigos a ver qué tal nos va en este vídeo bien pues voy a empezar abriendo dos voy a abrir los que están afuera a mí me da cosita abrir esto esta cajita está donde viene el trenes hito así que empezamos con este kinder sorpresa donde está este santa claus vamos a abrirlo lo padre de esto es que en la mitad viene lo que es la figurita y en la otra mitad viene lo que es el kinder miren es lo padre de esto es por decir aquí en esta parte creo que es donde viene el chocolate mire vamos a abrirlo y miren así viene qué tal eh vienen ahí estos dos chocolatitos y la crema viene ahí ya nada más trae la cucharita aquí miren para que uno le de ahí empiece a revolver y ahora no se lo come muy bien vamos a abrir esto y vamos a ver qué es un mire es algo muy distinto tocó lo que viene siendo este tipo de como nieve lo que viene siendo la escarcha o más que todo copo de es un copo de nieve yo creo que nada más esto se pone aquí pero vamos a ver vamos a miren miren cómo se ve está bien hasta ahorita está la del kinder sorpresa me gusta más pero miren aquí viene aunque miren también viene aquí que lo aquí es para unirlo pero lo puedes calcar en una hoja esto y pues se va a hacer la forma del copo de nieve viene el cordoncito para amarrarlo y colgarlo lo que viene siendo al pino y en este lado vienen órale todas las figuras que son miren es tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son diez son diez figuras las que trae este son diez así que pues esta es la primera y nos faltaría nueve esta es la primera lo que es este copo de nieve ahí donde va cayendo como si fuera cayendo está más o menos yo creo que todos ustedes bien padres este es el que no me gusta tanto pero miren como si fuera cayendo el copo de nieve ahí está en color es un color celeste clarito y un color celeste fuerte ahí está y aquí trae la parte para amarrar lo del cordoncito pues muy bien vamos a ver cuál es el siguiente que nos sale este lo voy a poner lo que es en esta parte de aquí ahí está muy bien voy a abrir el siguiente este vamos a abrirlo así no hay problema si no te lo quieres comer ahorita después te lo comes no lo abres vamos a ver qué es lo que sale qué figuritas sale que sea algo distinto y si es algo distinto es él y es el cascanuece el soldado cascanuece es más que todo es un cascanuece miren vamos a ver aquí es la figura creo que si es el cascanueces vamos a verlo o qué será si miren pues son los colores del cascanuece así es como lo vamos a poner es el segundo que nos toca a caray pero miren aquí vienen otros creo que es este que está aquí es distinto a ver miren es distinto a este es muy distinto no sé si sea porque esos son sueltos y los el otro pues no sé ahorita vemos vamos a armar pues esta es la figurita creo que ha de ser pues creo que es un duende no creo que sea él el cascanueces aunque al principio pensé por el color aquí trae un tipo de clip aquí en la parte de abajo para nosotros al momento de aplanar le este lo vamos a aganchar en algún regalito así es como viene aquí y aparte y ya va a ir presionando el regalo y esto viene para ponerse adentro son unos stickers que trae son esos cinco stickers pues éste viene siendo para mí es un duende para mí es un duende que viene en este kinder sorpresa o en el kinder joy mejor dicho muy bien vamos a ponerlo atrás ya llevamos dos aunque ya no sé cuántas figuras van a ser porque aparecen otras en este a diferencia del otro pues vamos a ponerlo en la parte de atrás así están esos dos y le voy a pedir a omar que abra los otros dos kinder joy muy bien omar agarra los que te tocan a ti a ver cuál agarras y va a agarrar esos dos primeritos muy bien vamos a ver qué es lo que le sale qué figurita y cuál de las dos colecciones que vienen ahí ese es el dulce y viene siendo pues hay que armarlo ese se parece mucho miren este es igual al que nos tocó al del como tipo culé yo hay una jarra muy bien pues ese está repetido entonces si es igual que los kinder sorpresa estos kinder joy que viene en este tren éxito muy bien vamos a abrir el siguiente uno repetido vamos vamos y este viene siendo este viene siendo el creo que el cascanueces no me imagino muy bien vamos a armarlo para mostrárselo y miren aquí tenemos creo que este es un duende también no creo que sea el el cascanueces aquí trae el ganchito atrás aquí trae esta parte o al menos que sea uno que anda recogiendo la nieve está padre la figurita eh está pequeña pero está padre y algo que les voy a comentar de estos kinder joy miren es este que nos salió este que está aquí ahí está la figurita está está bien eh está sencilla pero está bien una figurita más para lo que viene siendo de kinder joy de navidad de esta colección del 2021 lo voy a poner en la parte de atrás y este si es de esta colección de donde está el pino pero algo les voy a comentar miren esto es de kinder joy miren todas las figuras que son son miren aquí 369 son 12 figuritas de navidad las que trae estos kinder joy les voy a mostrar ahora las de kinder sorpresa porque casi son igual miren estas son las de kinder sorpresa si se fijan son ocho figuritas solamente en esta no viene este el que salió como tipo de recogedor de nieve así lo voy a dejar como el recogedor de nieve pero vienen las demás figuras en esta en kinder joy y en kinder sorpresa son ocho y en kinder joy son 12 son 12 que padre sería tener las 12 lo bueno es que salió una que no viene en estas de aquí de méxico pero el kinder joy como son estas de eeuu entonces pues se va a unir una más a la colección también miren el muñeco de nieve este es distinto a este muñeco de nieve ahí si varía pero bueno muy bien y bien vamos a abrir el los otros kinder que están aquí vamos a sacar de una vez estos dos vamos a ver vamos a ver qué es lo que sale vamos 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 que sea algo distinto si es una de las colecciones de eeuu que son 12 si me gustaría eh si me gustaría porque a veces se puede complicar encontrar estas figuras vamos vamos a ver que salga que salga uno que no tengamos y viene siendo es quien es quien es es el pingüino es el pingüino este que nos acaba de tocar ahorita y salió el pingüino este es el que nos tocó quiero saber si es el mismo pingüino que viene en la de aquí de méxico y si miren es el mismo bueno le aumentamos una de las colecciones de aquí de kinder sorpresa y ya tenemos el pingüino y miren aquí está este pingüinito cerrando su ojo con esa bufanda roja y esa gorrita roja aumentamos a la colección de kinder sorpresa con este de kinder sorpresa son seis y de kinder joy si son un poquito más así que pero así que vamos bien vamos bien como quiera y lo vamos a poner aquí en la parte de atrás con los demás este lo voy a poner aquí muy bien vamos a abrir el último kinder joy y vamos a ver qué es lo que nos toca este es ay qué es uy mira qué padre este es una de las colecciones kinder joy de eeuu vamos a ver es una campana es una campanita que viene siendo esta esta es la campana qué padre vamos a armar la campanita y miren esta es la campanita su rostro ahí sus ojos hasta parece que está enojada trae su muñito rojo arriba estas hojitas verdes no parece sonriendo esta campanita no parece tan feliz a lo mejor será por de tantos golpes o está molesta porque ya quiere que sean las 12 y todavía no la toca pues esta es la campanita de navidad o la campana navideña a las 12 suenan las campanas y ella es una de las que actúa pues muy bien esta campanita lo que es kinder sorpresa aquí en México no viene pero en la colección de Estados Unidos si es la si viene viene siendo esta es la campanita miren nos tocaron estos dos de abajo y pues vamos a ponerla atrás se va hasta acá atrás en un lado de este recogedor de nieve y miren así está la colección este lo voy a poner estos son distintos son de una solamente de navidad pero no tienen nada que ver con esta colección esta edición especial y miren así es como vamos hasta ahorita lo que es aquí en México son estos seis estos seis son de México de kinder sorpresa nos faltarían dos nos faltarían dos y lo que viene siendo la colección miren esta es de la colección de México nos falta Santa y nos falta este que está aquí como tipo de híjole que será un chocolatito no sé que sea pero esta tacita ahí con dulce de caramelo estos dos son los que nos faltan Santa y esta tacita este fue el que nos tocó el pingüino Kinder sorpresa de México nos faltan dos lo que viene siendo de Estados Unidos son esos seis los que llevamos porque la galleta y el muñeco de nieve son distintos a los de Estados Unidos así que para tener la colección completa de Estados Unidos nos faltan seis y para tener la colección completa de México lo que es Kinder sorpresa nos faltarían dos yo a lo que quiero tener completo es lo de aquí de México porque los Kinder Joy no es muy complicado conseguirlos aquí en mi ciudad pero si consigo me voy a traer otros cuatro o si puedo ocho son más caros los Kinder Joy son un poco más caros pues bien amigos miren así es como vamos así es como vamos tenemos estas figuritas de edición especial de Kinder sorpresa y Kinder Joy son ocho figuras pero ya revolví tanto de América como de México pero de aquí de México me faltan dos y de Estados Unidos o de América nos faltan seis nos faltan más y estos dos pilones que nos salieron en en Kinder Joy que es una edición que pues si son bastantitos también son bastantitos pero bueno miren estos son del 2021 también que padre nos fue muy bien nos fue muy bien así que hay que continuar con esta colección en los próximos videos voy a hacer el de Kinder sorpresa de aquí de México a ver si me salen los dos que me faltan todavía estoy con las Barbies que no las he podido terminar y ya quiero empezar con los de animales los de animales los Natuns están muy padres pues bien amigo esto es todo voy a mandar unos saludos para los amigos que estuvieron en el directo del video pasado saludos para el amigo Daniel David otro saludo para el amigo Alano Toniel ese héroe otro saludo más para el amigo colecciones Jesús y un saludo más para el amigo Kevin Christopher Moreno Solis un saludo a ustedes también un saludo a todos los amigos que ven los videos que nos apoyan con un like que nos dejan su comentario muy agradecido ya estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores ya merito viene lo que viene siendo el sorteo que voy a meter todo lo repetido de hecho en el de los 2000 suscriptores aparte de lo que voy a hacer de lo que voy a meter ahí en lo repetido se van a ir estos de navidad estos tres que están aquí más este trineo de Santo Claus también esto es del 2020 y estas dos esferitas fíjense y aquí con esto ya son algunas cosas más aparte lo que siga saliendo repetido si llegamos para lo que es en navidad los 2000 suscriptores que padre así sería un buen regalo para alguien de ustedes que se saque el sorteo pues muy bien un abrazo a todos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de mcollector top y no te pierdas los videos que subimos cada semana un abrazo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego chau